Hola, yo soy Dominique, bienvenido a su programa Juntos por la Salud. El día de hoy estaremos tocando el tema de la prevención del dengue, psique y chikungunya desde casa. Para eso tengo al especialista. Hola, yo soy Álvaro Morales, soy antropólogo y soy responsable de las estrategias de participación social para el control de las enfermedades transmitidas por vector en el estado de Quintana Roo. Para hablar un poquito más de este tema, me gustaría intentar resolver dudas que a lo mejor ustedes tienen, pero en mi caso yo las tengo, ¿cuál es la diferencia entre estas tres enfermedades? Hay que entender que las enfermedades como el dengue, zika y chikungunya son enfermedades virales que son transmitidas por un mosquito. El mosco es un vector, nosotros manejamos como un vector porque es el portador del virus, es el que lleva el virus de un lugar a otro. ¿Pero qué clase de mosquitos son los que transmiten? En nuestro estado de Quintana Roo tenemos muchas variedades de mosquitos, no todos los moscos transmiten enfermedades. Para el caso del dengue, psique y chikungunya, existen dos moscos en nuestro estado que es el Edes aegyptis y el Edes albopictus. Ok, pero ¿dónde se generan estas dos especies de las que me está hablando? Yo no tenía idea que había especies de moscos, ¿dónde se generan? Ok, vamos a entender que nosotros vivimos en una región tropical, que es el Caribe mexicano, donde el mosco es su hábitat natural, el mosco ha estado desde mucho antes que estuviera el ser humano. Entonces nosotros vivimos en este medio con el mosco de manera diaria y cotidiana. Ok, entonces si digamos que convivo diario con el mosco, ¿se podría decir así? O sea, si estoy como en relación con él, ¿qué puedo hacer para evitar las picaduras, enfermarme? O sea, ¿cómo le hago? Ok, para nosotros, para evitar enfermarnos de esas enfermedades del dengue, psique y chikungunya, podemos realizar varias acciones desde casa. El personal de vectores también ejecuta acciones integrales, donde se busca el control del vector, del mosquito, en ese caso, en su etapa adulta y en su etapa larvaria. Eso quiere decir que cuando el mosco ya es adulto, tiene alas y anda volando, y el otro es cuando es como un camaroncito, su etapa larval, se le llama, y lleva un ciclo que comprende hasta 7 o 10 días. En ese tiempo nosotros podemos hacer control físico del vector cuando está en su etapa de larva de nuestros propios domicilios. Primero, eso es una parte, y quiero también comentarte, que para que nosotros podamos prevenir la enfermedad, existe un método, es de barrera física. O sea, el morador, el habitante de su domicilio, puede crear barreras físicas a través de mosquiteros, por ejemplo, el uso de mosquiteros. O sea, estas ya son estrategias que uno puede tener en casa. Así es. La enfermedad existe en el área y no es algo que realmente sea nuevo, existe en nuestro estado, existe en nuestro país y a nivel global. Las tendencias de infección también lo han sido así. El tema del clima es importante también, aunque a veces no conjugamos ese factor climático, el clima. La cantidad de basura en la ciudad también es una determinante. O sea, ¿cuál es el clima, por así decirse, es como cuando hay mayor riesgo, o sea, cuando hay más? En periodos de lluvia es cuando, por ejemplo, en la ciudad, en nuestra ciudad tenemos una gran cantidad de basura, contenedores que pueden almacenar agua. En el tiempo de lluvia esos contenedores almacenan el agua y en esos recipientes con agua el mosco adulto o boposita quiere decir que va y pone sus huevecillos y esos huevecillos son de 100 a 200 huevecillos y esos huevecillos van a eclosionar y van a salir 100 o 200 mosquitos que van a sobrevolar sobre nuestra colonia y pueden... Y de hecho hay que, quiero puntualizar, no solo... O sea, del mosco está la hembra y el macho, como cualquier otro ser vivo. Dentro de la... los únicos que succionan o se alimentan de sangre es la hembra y es la única que podría transmitir la enfermedad, la hembra. El mosco adulto se alimenta de néctar, ¿no? Eso es importante también... Que las hembras son las culpables, muy bien. Ah, disculpa, disculpa. Quiero también comentar que de esas hembras no todas traen el virus, no todas tienen el virus, solo algunas son portadoras del virus que es el que transmite a la persona. Pero yo tengo una pregunta, ¿una persona puede enfermarse más de una... O sea, puede enfermarse de las tres cosas, no es como que te dé una vez y ya no te pueda volver a dar, ¿verdad? No, sí. O sea, te puede volver a dar. Te puede volver a dar. De hecho, la enfermedad es transmitida por un mosco, o sea, es por el vector. No, si te dio dengue y al año siguiente estás en el mismo ambiente y existe la misma constante de la enfermedad, te puedes volver a dar dengue. Claro que sí. Es diferente al paludismo. El paludismo es una enfermedad con mucho más años, ¿no? Claro. Sí. Sí, pero el otro día uno de mis amigos me comentó que en casa de su abuela que le hayan picado dos veces moscos y las dos veces le hayan dado dengue. Entonces, dije, supongo que es un problema sin ofender, como de higiene o a lo mejor hay algo ahí que está produciendo todo esto, ¿no? Sí. Que es de lo que hablábamos de prevenir o tener las estrategias, pues, muy explícitas en la casa, como la higiene realmente. Así es. Para mí, o sea, en mi casa sí cuidamos mucho esto, pero no sé si en sus casas, a lo mejor hay montículos de basura por ellas y ahí cómo ayudar, cómo limpiar, cómo todo. En casa, por lo menos en mi patio todo está súper limpio, pero si hay una parte, digamos, que yo sí paso ahí, me da como un cierto sentimiento de miedo y si estás como en un ambiente en donde muchísimos moscos y todo, ¿con repelente podría bastar o no? ¿Con repelente podría bastar? No. No, la respuesta sería no. El repelente es un mecanismo de barrera, ¿no? Que es una opción que tiene el humano para el control. Pero no específicamente existen muchos. Si nosotros combinamos el uso de repelente, lo combinamos con otras acciones, pues, los resultados son más óptimos. Ok, ¿qué otras opciones? Por ejemplo, si nosotros hacemos saneamiento básico del domicilio, ¿qué es saneamiento básico? Es, por ejemplo, si limpiamos nuestro domicilio, por fuera chapeamos, si nosotros descacharrizamos o eliminamos criadero, como nosotros le nombramos, si nosotros ponemos miriñaques, si nosotros usamos mosquiteros, si nosotros pintamos las paredes, pues, los resultados son aún más óptimos, ¿no? Ah, ok. O sea, digamos que es una estrategia para protegerte. Así es. Esa es una estrategia que se puede usar desde casa. O sea, que no necesitan que el cuerpo de vectores vaya a fumigar, sino la persona moradora del domicilio puede hacerlo desde casa sin ningún problema, sin necesidad de dinero, sin... Bueno, muchos de ustedes tal vez no sepan, pero la Secretaría de Salud tiene un programa que se llama Casa Saludable. ¿Me podría hablar un poco más de este programa, por favor? Sí, claro, Dominique. Casa Saludable es una estrategia de cuerpo de vectores que desarrollamos para crear conciencia en la población y hacer cambios físicos en las viviendas, básicamente, y edificios públicos de nuestro estado y de nuestra ciudad. El objetivo que se tiene es reducir la cantidad de población vectorial, quiere decir, la cantidad de moscos, y también generar saneamiento básico en las viviendas. Con ello nosotros tenemos una variedad de actividades, no solo es Casa Saludable, hace eso, sino Casa Saludable se compone, por ejemplo, lo primero que hacemos es reunir a población, juntamos a población en colonias, en áreas urbanas, en localidades, y se les capacita y se les informa de la enfermedad del dengue, psico-chikungunya, y también se les capacita sobre la identificación del vector, en este caso del mosco, edes y albopictus, una vez que son identificados, eso los enseñamos y los capacitamos a que hagan el control físico, cómo hacen este control físico, es bien sencillo, es sumamente sencillo. Es, el mosco sabemos, porque así tenemos una unidad que hace investigación, que es la unidad de bioensayos, y aparte, el mosco va y encuentra un contenedor de agua, porque a este mosco es domiciliario, a este mosco le gusta vivir en las casas, hay un mosco que es selvático, que su nombre es de la variedad anofelina, que es el posible portador del paludismo, la malaria, ese es selvático, a ese le gusta vivir en zonas de selva, a este mosco no, a este mosco le gustan las viviendas, las áreas urbanas, es doméstico, entonces deposita sus huevecillos en un contenedor de agua, que tenemos en nuestra casa a la orilla, a las afueras, deposita 100, 200 huevecillos, y como son hasta 3 ciclos de postura, pues 600, 700 huevecillos, esos van a salir en nuestra vivienda, y que van a buscar las hembras, hay que recordar eso, que las hembras, las van a buscar alimentarse de humanos, o de animales, y los que encuentran más cerca, en este caso de humanos, se van a alimentar, entonces nosotros, para la casa saludable es importantísimo no atender el problema en su etapa adulta, o sea, no atender el problema del mosco cuando es adulto. Claro, como prevenirlo. Si, no, como prevenirlo, entonces es cuando está en su etapa larvaria, cuando está es más fácil, nada más es hacer, vertir el agua, tirarlo del contenedor, ponerlos de cabeza, o taparlo, o si ya no nos sirve, desecharlo, ¿no?, como un residuo sólido, manejarlo como un residuo sólido, y destinarlo a la actualidad correspondiente, y con eso, eliminamos, ¿no?, las larvas y el mosco de nuestros hogares. ¿Qué otras estrategias tiene Vectores para la prevención del Zika, Dengue y Chikungunya? Ok, este, nosotros en Vectores tenemos, las estrategias que manejamos son estrategias integrales, que quiere decir que no solo es una estrategia, sino mezclamos otras estrategias en sí. Cuando, por ejemplo, vamos a hablar de las ovitrampas, que es una de las estrategias que utilizamos, las ovitrampas son, es una forma de que nosotros podemos medir la densidad del vector, o sea, del mosquito, que quiere decir dejamos depósitos en colonias geoposicionadas, ¿qué quiere decir geoposicionado?, quiere decir que son posicionadas a través de ubicaciones GPS, que podemos monitorear, en estas, es para medir la cantidad de huevecillos que ponen en cada colonia, los moscos adultos, y de esa manera nosotros medimos la densidad de la población del mosco en los tiempos, en diferentes tiempos, por eso sabemos que en temporadas de lluvia es mayor, y también, claro, tenemos otras personas que no solo está eso, sino pasan a las colonias y a las viviendas en específico a hacer control arbario, solicitan al morador, al dueño de la vivienda que les abra las puertas para pasar, y cuando les abren las puertas el trabajador hace promoción, les notifica, les informa, ¿no?, sobre la enfermedad y el vector, conjunto con él se introduce al domicilio, hace un recorrido por el domicilio, buscando depósitos de agua, que nosotros, para nosotros son criaderos, junto con el morador los va eliminando, si se pueden eliminar, si no se controlan, entonces se echan a cada contenedor que es controlado, porque son muy grandes, 200, 1000, 2000 litros, se le ponen químicos, ¿no?, que es el abate, que conocemos como novalurón, que son inhibidores de crecimiento, que son, que lo que hacen es modificar la estructura genética de la larva, para que no se desarrolle y no sea adulta. También no solo hacemos eso en la colonia, o en la manzana, o en la localidad, también se le dan pláticas en escuelas, en unidades médicas, a la población en general, para que conozcan la enfermedad y al vector. Junto a eso, aunado a eso, también tenemos otras actividades, como rociados intradomiciliarios, tenemos acciones como acreditación de viviendas, donde se les hace el personal de vectores encargado de acreditar viviendas, pasa al domicilio, hace una visita, los informa, los capacita, hace una revisión del domicilio, si existen criaderos, si los existen, hace recomendaciones al morador, vuelve a pasar una segunda vez y una tercera vez. Claro, como para ver que todo esté bien, ¿no? Exactamente, y después de eso, ya se les acredita como un área libre de criaderos, y así también con edificios. Y aunado a eso, por último, se hacen termonebulizaciones, que es lo que comúnmente vemos, que pasan nuestras unidades, como rociando, que echa humo, que va echando humo por la colonia, y esa es una de las acciones para controlar al vector, al mosco, en su etapa adulta. Ah, ok. Sí. Bueno, yo creo que está muy interesante que den pláticas en la escuela, o que vayan a visitar las colonias, que puedan tener este acercamiento con las personas, para que ellas tengan un, para que sean más conscientes de qué es lo que puede pasar. En mi caso, hasta hoy aprendí cuáles son las diferencias, está increíble, y todo creo que es un hábito de higiene, y estar al pendiente de nosotros, de nuestra limpieza en casa, los, ahora sí que donde se puede estancar agua y todo eso. Pues muchísimas gracias por estar aquí, por la explicación y todo, y espero verlos en otro episodio más, de Juntos por la Salud, para poder aprender un poco más de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. ¡Gracias!